Sí, es una publica entrevista que hoy tiene un carácter más amigable aún, porque además de nuestro querido amigo y patrocinador Brian Boyano a través de Innovaciones Acústicas, está con nosotros nada más y nada menos que Francisco Pirao. Un aplauso para Francisco Pirao. Ha venido a hablar de música chilena. ¿Cómo suena la música chilena en un equipo de Innovaciones Acústicas? ¡Uf! Ya, se acabó la entrevista. Terminó. Hace, ¿qué será? ¿Tres años? ¿Cuatro años, Francisco? Nos conocemos ya mucho más que ese tiempo, pero hace dos o tres años, lo recuerdo, que Francisco vino con el embajador de aquella época, el señor embajador chileno, y me dijo, acentuando muy a la chilena, yo lo voy a comprar, unos parlantes en Innovaciones Acústicas. Yo, honestamente, pensé que era un gesto diplomático, decir, que buen programa, buenos patrocinadores, todo eso, ¿no? Pero un tiempo después, luego de un largo silencio, me llevó la foto de aquellos parlantes. Un hombre de palabras, Francisco, bienvenido, ¿qué tal? Muchas gracias, queriendo verte, la última vez que te vi fue con Roberto Bravo. El gran pianista chileno, claro, el maestro Bravo. Con el maestro Bravo, y también estábamos viendo el tema de congreso, el tema de mi trabajo, de mis funciones, pero claro, la pandemia no lo permitió, que iba a venir a transurar el festival de jazz de Quito, que seguramente no se hizo, pero no había razones, pero así es, fueron dos. Parada y no me acuerdo el modelo. El Atom Monitor. El modelo más económico. Sí. Arrancó con ganas. Y con el oco y programa. Lo que pasa es que yo, desde niño, siempre estuve metido con el tema de la música. Siempre. Yo me acuerdo en mi casa, que mi viejo tenía estos ríos, la cinta, las cintas de carrete abiertos, un disco por todos lados, porque era el carácter de esa época, era el disco, la manera prima para escuchar música. El disco, el cassette, la cinta de carrete abierto, eventualmente los cartuchos. Y siempre tuve la imagen de tener música en mi casa. Siempre. Y me acuerdo de los discos de Maha'i. De la altura de Machu Picchu, que salía esa máscara de las diablas que ocupan en el norte. ¿Cómo no? Y el documental con Mario Vargas Llosa en Machu Picchu, ¿recuerdas? Claro, fue tremendo. Entonces, siempre con el tema de la música, llego a Ecuador en el año 2002, y tenía un mini componente para Sonic, estos chiquititos, con una bandeja de sin posible. Y siempre escuchando música, 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 y poco a poco empecé a mejorar, hasta que lamentablemente conocí a Ryan. Hasta que lamentablemente lo conocí. Es una relación odio-amor, ¿no? Con innovaciones acústicas. Porque uno llega y dice, voy a echar un ojo. Y de pronto... Se enamoran todos. Sí. Y uno dice, no, 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 Diego, no. Necesito esto. No, es que quiero, necesito. Haciendo, tomando fuerzas de la debilidad, uno sale, gracias, Ryan, llega al parqueadero y regresa. Bueno y... ¿Cómo haríamos? Bien, entonces el primer paso fueron unos Atom. Claro. 210 dólares cada uno. Se compró el Upgrade Program. Y el tema... Y dijo, necesito el Upgrade Program. Me acuerdo clarito. Sí, y el tema es un cambio radical. Es un cambio radical. Porque tampoco es un tema de lo que estás pagando, quiere decir que es un producto malo. Porque cualquier tienda te venden estos parlantes con luces, donde le trae botones, y te lo venden a mil dólares. O padre, eso es puro ruido a los oídos. Tío tiene eso en su casa. Ah. La noche, la noche se nos prende. Mentira, mentira. No, no. Entonces, yo me acuerdo, tenía un recibe en Yamaha, común y corriente, y unos dos, los cubos. Y le dije, acá estoy en el cielo, papá. Hasta que te hicieron aterrizar en innovaciones de los cifras. Hasta que conocí, y fue por redes sociales, ojo. Por Facebook, por Instagram, y la página, 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 con mensaje acá, al caballero que está al frente mío, y me recibe, y yo sin plan, de salir con, con una caja. A ver, pero tú ya habías escuchado a Brian en el encuentro. Claro, claro. O sea, y empezaste a seguir a innovaciones acústicas. Exactamente. Yo creo que, acá fue el inicio. Más que Brian, el culpable, tú eres el culpable. ¿Cómo se te puede tener estos auspiciadores? Por favor. Voy, y me muestras estos atos. Yo dije, ya, pasa para acá. Llego a la casa, desconecto el bocet, coloco estos pernantes, y dije, esto es mucho, no te ahondan. Qué manera de ver el tiempo. De verdad. Era un sonido, los atos son como más roqueros. Y yo sí tengo como una fuente, más bien dicho, una fuerte inspiración con la música más dura. ¿Cierto? El rock, el rock progresivo. Es decir, caibas, congreso, como rock progresivo te venía muy bien. Correcto. Y muchos grupos que también suenan en Chile, y también son muy poderosos. Y fue un cambio radical. Es decir, una pérdida de tiempo, en el haberte fascinado por una marca que tiene, una gran marca. Es una marca bien fabulosa, nada más. Y una gran diferencia cuando pruebas, seguir notorio, la noción de la diaria. Lo que pasa es que con esta marca que yo inicié, como que te dicen que los cubos, estos palantes pequeñitos, los tienes que colocar arriba, y el subwoofer abajo. Y es lo mismo que hacen los ingenieros de sonido, los conciertos. Te ponen los altos arriba, que son esas torres que cuelgan, y los bajos abajo del escenario. Te dan en el pecho, claro, te pegan. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hace? Es llenar un vacío. ¿Cierto? Y el sonido que te sale es un complemento que te explota en la cara. Nada más. Mientras que con los primeros palantes, que tienen innovaciones, los ATOM, ya es una cosa más directa hacia ti. Está ahí el sonido donde tiene que llegar. Y dije, no, yo estoy en nuestro nivel. Me dije, bueno, ya soy audio-medómano y todo. Y después ya viene el omedor. A ver, mira, Petronio dice, ya van a ser las ganas de nuevo. Está bueno. Petronio vino de Guayaquil a visitarnos. Me acuerdo, se llevó un DPI. Después me he quedado. Saludos, Petronio. Venga, venga. Un abrazo, Petronio. Claro, un problema que tienen los equipos promedio es que son muy efectistas. Tú prendes, se siente un volumen muy presente. Hay algo de distorsión en el sentido de que algo de cámara le meten. No es un sonido puro. Entonces, es un efecto. Parece que es un buen sonido. Pero una hora después hay una fatiga porque te saturas. Mi experiencia con los ATOM fue impresionante. Yo ya estaba en Parada para aquella época y quise probar los ATOM y la mandíbula se me cayó. Siendo el modelo más económico. Precisamente por eso. Por el precio. Calidad. Por la calidad. La relación precio-calidad es impresionante. Además, son muy lindos. Muy bien diseñados. Para mí, el amor entra por los ojos. Y un buen diseño tiene que estar presente. Puede ser un gran parlante, pero si no tiene un buen diseño, bueno, habría que darle su oportunidad y su tiempo, pero el diseño es impecable. Bien, ATOM, en este momento, agotado. Agotado. Pero, con posibilidades de... Siempre hay. Sí, exacto. Bien, a ver, antes de esto, ¿dónde queda innovaciones acústicas? Estamos en Cumbaya, justo frente al reservorio, en el centro comercial Centro Plaza, oficina 108, de Juan Valdez del Fondo. Igual pueden coinar una visita escribiendo al 0998-712-344, 0998-712-344. Efectivamente, la experiencia de la audiofilia, el amor al audio, que está atravesada de la melomanía, el amor desordenado de la música, son dos ejes que convergen. Francisco Vidaurre, quien ha tenido la generosidad de acompañarnos esta mañana para dar su testimonio. ¿Cuánto tiempo tuviste los ATOM? Y, por supuesto, le adaptaste a tu electrónica, la que tenías disponible. Esto es muy importante también. Así es. Si empiezas con algo nuevo y lo conectas a lo que ya tienes. Yo creo que tuve los ATOM seis meses. Ah, bien. 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 Desde los años. Creo. Pero es menos. Y luego cambié a los Scansonic. Es un pequeño. Qué salto, ¿eh? Sí, un salto. ¿A cuáles? A los MB1. No, los MB10. Los MB10. Los MB10. Los MB10. Son los más económicos. Pequeñitos. Que tienen un Twitter. Que tienen este Twitter vertical. Que es una reja. Ah, de Ribbon. Sí. Correcto. Que es un Twitter que Raido lo inventó. Que son pioneros por ese lado. Que es un Twitter muy preciso. Limpio. Limpio. Terzo. Terzo. Sí. Y de un par de cuatro pulgadas. Creo que es de cuatro pulgadas. Tres pulgadas. Bueno, aquí tenemos al audiófilo que ama la música y tiene una vocación de ingeniería, ¿no? Salen por ahí. Se les quieren escapar. Oye, con los números solamente que llevo los cacalos y vas aprendiendo, ¿cierto? Para saber qué es lo que tienes. Por supuesto. A frente a tus ojos. Y ahí cambié el receiver que tenía y me compré otro, ¿ya? De una marca, no sé si la puedo mencionar. Pero era ya un receiver Hi-Fi. Ya, no era de innovaciones acústicas. No, eso no era de afuera, de un viaje. No, lo que pasa es que ese es el último paso que voy a dar con innovaciones acústicas. Así es con este electrónico. Y sigo con este receiver que ya es un receiver Hi-Fi que tiene unas entradas que son mucho más grandes, pañales en oro, etc. Y fue otro nivel. Bueno, no hay cualquier receiver, ¿eh? No, no, no. Una cosa potente. Y con los canzones ya empecé a sentir lo que era empezar a escuchar la música Hi-Fi, ¿cierto? A ver, aquí quiero, aquí hay un punto de quiebre, ¿cierto? Bien, Atom es un muy buen comienzo. Tuve una muy buena impresión cuando los escuché. Los quise. Es decir, yo quiero todo lo que hay en innovaciones acústicas. Soy un hombre muy maduro. Coleccionista, coleccionista. Pero, claro, había otra ruta que me había recomendado Brian, quien además es un amigo que acompaña en esta aventura. Te va a decir, mira, tú quisieras esto, pero tal vez sáltate ese paso y ya estás para esto. Ahórrate un paso tal. Es decir, él podría decir, sí, te vendo esto, pero no. en realidad es un compañero de viaje que te dice, bueno, por acá es más directo y ahora creo que te corresponde. Exacto. Hay un punto de quiebre. Sí. Cualquier cosa antes de Scansonic, como Atom, que son muy buenos, pero cuando entras a Scansonic, creo que no hay paso atrás y es un paso adelante muy largo y sustancial. En ese sentido, sí tengo que destacar la función que cumple Brian, porque él te puede decir, compadre, toma, teniendo todo y se te viene la pata y en buena onda, pero él te va entrenando. Ojo, yo decía al principio que yo empecé con un minicomponente para la zona. Entonces, más bien, lo que yo recibí del know-how de innovaciones es una escalera. Tú quieres seguir subiendo piso en Empire State o en el Burk Khalifa en Dubai, puedes llegar al cielo, al espacio, al infinito. Aquí había un lugar poco recomendable, las flores del Khalifa, pero no vamos a hablar de ese. Ah, el Khalifa, sí, se entiende el mismo chilequimbo Khalifa. Perdón la digresión. Entonces, por ejemplo, Brian, te va asesorando y viendo cuáles son tus posibilidades para que tú vayas dando estos pasos, ¿cierto? Así es. Entonces, los Scansonic, que fue un cambio radical, ya empecé a anotar los instrumentos, ¿cierto? Las notas, etc. A ver, esto es importante y quisiera que te detengas. ¿Cuál fue tu experiencia con Scansonic? Extiéndete un poquito más. La primera impresión del modelo más económico del M10. La experiencia sónica, ¿no? Lo que acabas y los instrumentos. Claro, ya empecé a notar ya los sonidos altos, para no encasillarlos en agudo, entre los medios, los sonidos altos. Entonces, subonte, ya sentía como el rayo de la guitarra, ya podía identificar ese instrumento. A veces uno llega a escuchar el chasquido de los dedos o de la púa, el fletro de la bisela. Que para muchos puristas, tal vez, esto no, pero la música es eso también. Esos ruiditos que te hacen sentir que hay un humano detrás. De lo que tú estás alcanzando. Claro. Y por ese lado, ya empecé a distinguir eso. Como les comentaba, tengo una gran influencia de la música más pesada, aunque escucho de todo. A ver, enumeranos un poco. A ver, empecé a notar los, el driver, ¿cómo se llama este platillo gigante que tienen los bateristas? Ah, ¿el splash? ¿Cuál es? No, el splash. El que tú acompañas generalmente los colores. El hi-hat. No, el hi-hat, no, el hi-hat. El platillo grande que está a la derecha. A ver, algún baterista que nos... Por favor, que nos lo ponga. Entonces empecé... Diego es guitarrista y cantante. Entonces empecé a identificar... ¿Cuál? Simbal. 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 justamente. Simbal. Los bateristas nos están odiando ahorita, estos no saben nada. Es que escuchamos música en lugar. Pero acá ya no sobraron. Entonces empecé a escuchar justamente cuando el baterista de Ratch, el niño pie, empezaba a tocar. Ese ratillo, ya diferenciando del resto. Entonces como que vengo años escuchando este grupo que me vuelve loco. Imagínate, después de 30 años, empezar ya a diferenciar lo que el compagnie tocaba. O sea, dije, bueno, qué bacán. Yo quisiera ir porque tengo la misma experiencia, más o menos la misma ruta con Scansoni, en fin. la onda expansiva de los Simbal se siente detrás. O sea, el golpe y luego la onda expansiva. Es como, es eso, como, como, como el airecito. El airecito es como cuando, cuando alguien corre y chapucea y el agua se expande. Se expande, ¿no? Justamente. entonces empecé ya a sentir ese cambio. ¿Cierto? Pero ojo, tomando en cuenta que yo cambié un equipo, si tú piensas que vas a conectar un mini componente y colocarlo Scansonic, no. Claro. O sea, si tú vas a tener un super auto, vas a tener unas super llantas, una super radio, no podés tener una radio cassette. No sé si me entiendes decir. Tienes que ir un poco de la mano. ahí, ¿cuál es tu comentario, Brian? Claro, si alguien se pone un traje Armani, a ver, no sé, no me, hay gente que se ofende a veces cuando uno toca las ciertas marcas, pero no va a llegar a la fiesta ya, descalzo, digamos, ¿no? Claro. Sí, yo, lo que siempre decimos es que tu sistema va a sonar tan bien como el peor componente. Entonces, va a estar limitado el tema del cuello de botella. Ahora, eso no quiere decir que puedes arrancar y como bien dice Francisco, con su receiver de marca comercial y sus primeros parlantes de Paradigm, fue una diferencia abismal. Claro. el rato de cambiar a los CanSonic HD, ya fue otro cambio de locos y de ahí mejoró su electrónica y fue con los mismos parlantes otro cambio donde comenzamos a apreciar la diferencia que hace la calidad de la electrónica. ¿Electrónica e innovaciones acústicas? Todavía no. Todavía no. ese es tu siguiente. pero ya va a hablar, ya va a hablar, no voy a decir nada, estoy seguro que lo va a mencionar que ya me ha dicho. Bueno, ahí, pero de los... Es hombre de palabra, ¿verdad? Sí. Hace cuatro años me dijo, Diego, yo voy a tener unos parlantes de innovaciones y los tuvo, me mandó la vota. Yo, a veces uno dice, es un gesto protocolario diplomático, pero no fue tu caso. Para nada. No sé si está prohibido visitar a Brian, pero... Y voy a finalizar porque de los parlantes que estoy comentando, pude otros y después otros. Y finalizando, recordando a mi sueño lo que justamente hace este hobby que escuchar, que yo lo llamaría como hobby porque hobby es colocarte a dar un avioncito, etcétera, acá te sientas a disfrutar, ¿cierto? A colocar 3 y listo. Se acabó. Y por tema de la pandemia, de nuevo se me ocurre visitar a este caballito. Ah, que esto que quea, que había que salir rapidito en la mañana. Entonces, toda la visita que hice esa vez que me acompañó un colega de trabajo fue rapidito, una visita muy, muy express y salí con unos MB-H1. MB-1B. Los que tienes todo en tu estudio. Qué delicia. Oye, impresionante. La diferencia, misma marca, una línea más arriba. Lo cual sería así, brevemente, la diferencia entre los Scansonic MB-10 con los MB-1B. Empezaron a notar el bajo. No el bajo, y que no me reten, por favor, reggaetonero. El bajo burro. Bueno, ese bajo tiene solo una nota. Sí. Es el bajo. Una cuerda tiene el bajo de reggaeton. No, no tiene nada, un botón. Un botón. Y ya empecé a notar el bajo, pero no me refiero al bajo sino que lo que notaba el bajista, que es tan difícil apreciar. La línea melódica. Claro. Es tan difícil apreciar. Ahí, por ejemplo, ¿qué bajistas? Por ejemplo, me saltaría la vista mi experiencia con John Entwistle, por ejemplo, de la Who, por ejemplo. ¿Cuál fue tu...? Empecé a disfrutar mucho... A Gary Lee, a ver, a ver. Aparte Gary Lee, pero disfruté mucho a Jess. Ah, Chris Squire. Chris Squire. Él, porque ese compara toca un Rickenbacker, pero que es tan melodico, tan sabroso, que tiene un sonido tan particular que solamente él logra sacar ese sonido y toca Bumbitera. Es otro títico. Te lo juro que empecé a disfrutar mucho, Jess. Mucho. Yo llegué a colocar el asiento y colocaba a Jess. Y ese sonido entre que te acaricia el cuerpo y a la vez creio metálico. Entonces tú dices, o también los jaibas. Los jaibas. Claro, con nuestro amigo Mario Mutis. Mario Mutis. Qué lindo tipo. Tocaba un Rickenbacker. Claro, Mario Mutis desde que empezó los jaibas, él siempre ha utilizado el Rickenbacker. Siempre. Tú empezaste a escuchar los jaibas y realmente disfrutar ese instrumento. Bueno, los jaibas son una banda paradigmática de la música latinoamericana, del rock progresivo andino que ha dado la vuelta al mundo y por supuesto chilenos. Impresionante. Y realmente con ya estos palantes los MV1 HD empecé a notar el bajista. Interesante. disfrutar y me acuerdo que los puse y yo los veía a los palantes porque como que eran moras porque también está el diseño que hay de atrás. Hermoso. Es un diseño de quien diseña a los palantes en radio. O sea, no es un whatever. O sea, es el mismo ADN, ¿no? Es el mismo ADN. Lo que pasa que sacaron una bien económica en el sentido económico entre comillas pero en el sentido de que tú digas Mercedes-Benz y Maybach. Exacto. Un paso antes de lo Mercedes-Benz. Exacto. AMG y el de Maybach. Muy buena analogía. Sí. Sí. Buena. Como amantes de Mercedes estamos después. Sí. Sí. Yo vi algo. No, es de la mujer. Y siempre tuve la tensión de la torre. A ver, este es un punto conflictivo para mí. Antes de llegar a este punto. Es terrible. Brian, ¿dónde está Innovaciones Acústicas? Es que es una publica entrevista que no por ello dice cosas que no son ciertas. En realidad, todo esto, la publicidad, si no es verdadera, no sigue. Exacto. Aquí estamos charlando entre panas. Bueno, con todo, pueden visitarnos en nuestro centro de experiencia en el centro comercial Centro Plaza, frente al desarrollo de Comayá, justo donde queda Juan Valdez, al fondo, en la planta baja de la oficina 108. Al fondo, 13 zonas high-end. Tenemos 3 ambientes. 13 ambientes, 13 zonas. Antes de terminar con esta parte, un oyente nos dice, tengo 1,500 dólares en efectivo. ¿Qué me puede hacer? En efectivo. Innovaciones Acústicas. Y me imagino que quiere dar su primer paso, ¿no? Mauricio. Mauricio. Mauricio, saludos, saludos. Bueno, depende si es que tiene algún equipo, podemos complementar. Si sumar a su equipo. Y podríamos arrancar con dos para adelante al equipo que ya tiene, por ejemplo, y va a ser un paso grande como lo que hizo Francisco por su primer paso. A la vez, si es que no tiene ningún equipo, ayer me equivoqué y me queda uno todavía. Me queda un par de Totem Canplay Mini que tienen un sistema completo por menos de 500 dólares. vuélate. Sí, sí, me equivoqué. ¿Sabes que estaba llegando ahorita en el carro y nos fuimos a almorzar? Pregunté en la oficina. Oye, queda aquí en primer porque se vendió el último par. ¿Blanco o negro? Blanco. Queda un par en blanco. Entonces. Ese es un buen comienzo. Ese es un buen comienzo. Y si a eso se le suma un BPI blanco que hay. Hermoso. Dos parlantes y un tornamesas suficiente. Con esos parlantes activos no se necesitan amplificadores. No se necesitan. Ya tiene. Por eso es decir, si es que no tiene nada, Mauricio, que buena recomendación. Bien, esta parte para mí sí es conflictiva. Yo diría hasta dolorosa. Tengo unos Raido que son de primerísima. Raido es Raido. Ultra Jaén. Ultra Jaén. Sin embargo, las torres. Las torres creo que todo audiófilo que se respeta en algún momento debe tener. ¿Cuándo y cómo llegas a las torres? ¿Y qué torres son? ¿Cuándo por el inicio compré los totems y me suscribí al programa al atlet? Es decir, los descansónex pasaste a totem. ¿De totem? Porque digo que tuve las torres desde el inicio. porque si yo no hubiese inscrito en el programa el atlet que tiene innovación acústica cuando recién compré los totems yo no hubiera tenido las torres que tengo ahora. Los paradigmas. Los paradigmas. Ok. Ya, ya, ya. Yo me inscribí al programa que Brian me ofreció. A ver, ¿qué consiste? El upgrade program en el caso de Francisco compró los parlantes de 200 dólares 210 dólares cada uno y compró el 10% del valor del producto es decir, 21 dólares. Ya, como él nos cuenta utilizó los parlantes por 6 meses devolvió los parlantes al 100% al 100%. El 2210 dólares que él pagó lo recibimos en caja original con el manual interpretado directamente y se cambió a los canzones que cuestan 500 dólares o no pero él pagó 290 dólares y compró otra vez el offer. Hay silencio. Hay un silencio porque nos pueden estar escuchando ciertas señoras. El tema el tema es que cambió los MV1 por las torres gracias al programa a Martín. Hace tiempo andaba buscando las torres porque quería experimentar y lamentablemente experimenté. Bueno, Brian también me pasó un cable una fuente de poder una cosa gigante que... Ah, tiene la fuente de poder. Es un cable de poder. Y compré otros cables que los compré también cuando pude viajar que también hay que colocar un punto de infección. Si vas a tener un muy buen artificio, unos muy buenos parlantes también debes tener unos muy buenos cables porque si no el tema no funciona. El cuello de botella. El cuello de botella. Bueno, llego con la cajota ese día como los parlantes porque tienen unas bases que son muy lindas. Los ubico en este triángulo no hay que hacer las asesorias o no. Equilátero no. Más de un... Depende de la sala. Depende de la sala. Y olvíate. Olvíate. O sea, ya... Es más, cuando empecé a probar los parlantes que fue en la noche colore un tema donde salieron unos niños hablando. Ajá. Haciendo como ruido como que estuvieran jugando en un parque. Yo estaba sentado en el medio y de repente cierro los ojos y empiezo a disfrutar y de repente había un niño a mi izquierda no a la izquierda frente al parlante sino a mi izquierda cuando tú doblas la cabeza a nuestra oreja. Y de repente noté un niño y dije compadre me están penando viejo. Sí, sí, sí. No, eran las torres. ¿Qué pasó acá? Que el campo sonoro mejoró sustancialmente. Tocías los ojos y ya te empiezas a imaginar la batería está acá abajo. El piano está a la izquierda de la batería al medio. A ver, el bajista está por acá. El guitarrista está acá y ya empiezas a notar la banda, el grupo de música o cuando escuchas música clásica cómo está la posición de todos los instrumentos. Y también separaron en todos los niveles tanto los niveles altos, medios y bajos. Es increíble. O sea, es increíble. Con las torres. Con las torres. Son CanSonic HD MB2.5B es la torre que más me atemos. canson. No, es otra onda. Es ingeniería danesa, es diseño industrial danés, programas son muy lindas, sexys. Muy sexy. Muy sexy. Con las abrazas me hacen cariño. son instrumentos musicales. Yo he dicho que dos buenos parlantes son como dos violines, dos guitarras de alta gama. Bien, se nos acabó el tiempo. Esta es la primera parte. Habrá una segunda próximamente, ¿no? Por supuesto. Francisco, gracias por tu tiempo, por compartir generosamente tu experiencia. A ustedes por invitación. Creo que la recomendación es ir a Innovaciones Acústicas a una exploración. Sí. Con algo claro, a ver, ¿qué tengo en casa? Mira, Brian, tengo esto. Quiero ir por acá. No, tal vez Brian dice empieza por acá. Así es. Que no es necesariamente lo más caro, sino lo que necesita y el momento en el que está el audiófilo. Si es un audiófilo neófito o es medio o avanzado dependiendo y dependiendo del presupuesto hay opciones. Y con cita, ¿no? Preferible. Para tener un trabajo superpeso. Aunque Alves también lo hace muy bien. Alredo está ahí, Donovan está ahí. Tenemos la gente atendiendo todos los días, todos los días. Los viernes y los sábados estamos de 11 a 3 también. Con todo, pueden escribirme directamente al 0998-712 344-0998-712-344. Estamos en el Centro Comercial Centro Plaza frente al reservorio de compañera. Hasta abajo. Bien, Francisco, gracias por tu tiempo y Lines. To be continued. Continuará. Con música chilena. Eso. Continuará. Creo que deberíamos agendar de una vez próximo viernes, ¿no? Me parece muy bien. No sé si es que Francisco dispone de agenda para el próximo viernes para la segunda parte. Siempre. Eso está bueno. Siempre. Es CanSonic contraataca próximo viernes. Hasta la próxima. Amigos y amigas, disfruten de su fin de semana. Teléfonos nuevamente, por favor, para las citas. 0998-7123-444. 0998-7123-444. Bravo. Quedan con Laura Drivers, Diego Falconi, José Luis Iturralde y los motores que mueven al volumen. Esto fue una publica entrevista. ¡Qué buena! ¡Qué bravo! ¡Qué bravo! Gracias. Muy bien. Saludos. Muy bien.